BM Promotion Marketing Publicidad Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi hora, mi llanto se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 la, Francia, Colombia, me gusta, G Balvin, Willy William, me gusta, los DJ no mienten, les gusta mi mente y eso se fue muy bien, no les bajamos más nunca más